Aquí en Turbo, para agarrar la lancha para a Kandy. No nos fuimos con Nesca Clip porque no nos gustó, pero fuimos vinimos por Turbo. Bueno, aquí vamos pues, camino a la lancha, para agarrar para Kandy, Kandy, directamente. Lía, saluda Yola, ahí está el agua, ahí está el agua, Yola. Bueno, aquí agarrando. Yola, saluda Yola, saluda Yola, saluda Yola, saluda Yola. Yola, saluda Yola, saluda Yola. Yola, saluda Yola, saluda Yola, saluda Yola, saluda Yola. ¡Vamos! ¡Visa! ¡Ay, no! ¡Mira cómo es la gente para nada! ¡Visa! ¡Usted nos sorprendía! ¡Visa! ¡Viva! ¡Hola, mohoy! ¡Hola! ¡Me llamo! ¡Estamos entrando a la frontera de Panamá! El sol está bueno, ¿vale? Entra el naranjal por allá Vino hacia el naranjal Para cruzar a Nicaragua Puro pantano ¡Hola! ¿Con quién estoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estamos a dónde? El naranjal, ¿eh? Mira, Isabela ya entienden a... Tengo que caiga la noche para continuar ¿Por qué? Si no hay miedo, si no hay vuelo, ¿ven Dalia? Aquí dice Cateleón ¡Hola! ¡Hola, mi nieto! ¿Hay monos ahí? ¡Hay monos! ¡Pues era allá! ¡Hay monos aquí en naranjal! ¡Y el mono ve que come más! ¡Y el mono ve que come más! ¡Y el mono ve que come en masa! ¡En masa! ¡Y aquí dice Chao! ¡Chao! 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 Aquí estamos en Guatemala, en la capital de Guatemala, saliendo para frontera con México. ¡Y hola Isa! ¡Isa y hola! ¡Y hola! ¡Chao! 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 ¡Chao!